Kareli Ruiz revela tener problemas de salud y no estar bien. La creadora de contenido generó preocupación entre sus seguidores luego de compartir en sus redes sociales que actualmente no se encuentra bien de salud y tener otros problemas. ¿Qué más quisiera yo? Darles todo, pero pues ahorita sí, no estoy bien, estoy un poquito estresada. Su modelo tiene millones de seguidores tanto en sus redes sociales como en su cuenta de OnlyFans y con su influencia ha ayudado en diversas ocasiones en diferentes causas sociales, desde llevar víveres a la planificados hasta buscar lugar a perritos abandonados. Sin embargo, últimamente no ha podido seguir ayudando en estas causas debido a problemas personales que la han tenido preocupada. Motivo por el que la influencer quiso comunicarle a sus fans las razones de esta situación. Ahorita también tengo problemas personales, tengo problemas de mi familia, de salud, porque tengo un problema de salud que sí es caro, entonces... ¡Ay, chicos! Aunque Kareli no detalló cuál es el problema de salud que padece, sí dijo que es algo muy caro, por lo que es posible que muchos de sus recursos se vayan en ese gasto. Y añadió también que estos problemas han escalado hasta un nivel familiar. Kareli aseguró que buscará la manera de seguir ayudando a diferentes causas, aunque sea con publicidad en sus redes sociales. Ahorita voy a ver la manera de ayudarlos con publicidad porque se me complica mucho ir, se los juro que se me complica mucho ir. No solamente acudan a mí, hay mucha gente, hay mucha gente que podemos ayudar en este medio, que les va muy bien, que tienen mucho dinero, que si tenemos un poquito de empatía lo podemos hacer. ¿Cuál crees que sea el problema que tiene Kareli Ruiz? Cuéntanos en los comentarios y recuerda seguir. ¡Gracias!